¡Ferri! 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 Gato, gato. Eso es lo que me gusta, que ustedes me oyen. ¡Nueva y ya! ¡Mi pierna! Mucho respeto, por favor. Yo le quiero presentar al maestro y mi papá, Fernando Villalón. ¡Dominicanos! ¡Ferri! ¡Que me digan y dicen! ¡Que me digan y gastanme! ¡Soy una nueva obra y me llevo esa honda! Montecristino por la gracia de Dios Dominicano soy Un dominoso milagro de amor Un pedacito de verde esperanza En el mismito camino de Dios Gracias Señor La República Dominicana con la bulla Un dominoso milagro de amor La República Dominicana Que se ve a dónde te vengo mi familia Por acá tienes la Algun de tímites Esos milagro de amor de paciencia Que ese día no tengo mi familia Bueno, ya para todo mi cabrera Se lo tiene de amor de verdad La mujer que yo quiero ser Que mi gente te quiere ir a escatar Que mi amor no debe creer Que mi amor no debe creer Que mi amor no debe creer Santiago Matías Que ese día no me ha sido una melodía Que no nada puedo comprobar Que ese día no tengo una melodía Que mi amor no debe creer Que ese día no tengo una melodía Que mi amor no debe creer Como yo he sido un día agradecido Que me ha gustado más de ese ejemplo Que mi amor no debe creer Se lo tiene de amor con respeto Que mi amor no debe creer ¡Vamos! Gracias a todos ellos han hecho realidad este día. De uno milicano me has roto, con todo. Quiero un grito de emoción, y un poquito a mi nación, y con todo el corazón, yo le canto a mi rellón. Quiero un grito de emoción, y un poquito a mi nación, y con todo el corazón, yo le canto a mi rellón. Quiero un grito de emoción, y un poquito a mi nación, y con todo el corazón, yo le canto a mi rellón. ¡Vamos! ¡Vamos! La República Dominicana Este Loma de Cabrera Gracias, gracias, muchas bendiciones para ustedes, y gracias por venir a este show, que ha sido totalmente un reto, de este hombre que está aquí, que lo vine a hacer, y lo he visto crecer. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga Alfa, y siempre cuente conmigo. Hay algo que se llama respeto, y va por arriba de todo. Yo te lo respeto, y lo amo. Gracias, respeto. Lo amo. Ok, le pedimos con Fernando Villalona, pero por favor, la bulla para el maestro Fernando. La bulla. La bulla. La bulla. La bulla. La bulla para Fernandito Villalona. La bulla. Tu es, República Dominicana. Yo no, yo no estoy oyendo la bulla, hay que despedirlo como es. La bulla para Fernando Villalona. 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 Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga a todos. ¡Gobre! 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 Gracias.